Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estoy con el episodio número 2 de la entrevista con Cecilia Salbucci Sensei, que nos dio un vistazo, un pincelazo de lo que fue su vida de karate dentro del Uechi Ryu. Nos habló también sobre las características del Uechi Ryu en el episodio anterior. Y ahora vamos a hablar de un tema que es una materia que este podcast tiene en debe y que también es importante abordar porque muchas veces nosotros, los karatekas hombres, somos ciegos a la problemática y en realidad es un tema que puede calar muy hondo y que puede definir la experiencia de gente que se acerca al dojo, que intenta profundizar y que encuentra una serie de obstáculos de los cuales nosotros no somos conscientes. Incluso, por ejemplo, el otro día estaba hablando en un podcast sobre las dificultades de ser karateka y estar casado, tener una familia, y alguien de la audiencia me dice, sí, pero eso, el hecho de qué hacer con los niños, todo eso, eso lo están viendo desde la perspectiva masculina, porque la mujer tiene que estar embarazada, tiene que llevar el bebé nueve meses, tiene que pedir licencia del trabajo, no puede entrenar, después tiene toda la parte de la etapa del bebé lactante y todo eso. O sea, son una serie de condicionamientos que son específicos a la experiencia de ser karateka siendo mujer. Y me di cuenta de que soy miope y que hay un montón de cosas de las que no soy consciente ni las he pensado. Y bueno, teniendo una sensei del calibre, de Cecilia Sensei, pensé, está servido, el plato está servido, es para entrarle y preguntar, porque la realidad es, por lo menos en mi experiencia, es que hay los dojos y en el karate somos mucho más hombres que mujeres, y nunca nos hemos parado a pensar por qué. Entonces, bueno, hoy tenemos la oportunidad de entrar en ese ámbito, en parte para, creo que podría ser una fantástica oportunidad para que mujeres que se acerquen al karate encuentren un ejemplo, un faro en la oscuridad de cómo avanzar dentro del karate. Pero también para nosotros, que estamos del otro lado, que estamos miopes, ser conscientes de lo que están pasando nuestros alumnos y nuestros compañeros de género femenino. Entonces, bueno, sensei, bienvenida al podcast y gracias por nuevamente dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría. Muchas gracias a vos, Jorge Sensei, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. La verdad que me da hasta un poquito de vergüenza hablar en estos términos de ignorancia, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y bueno, vamos a tirarnos al tema, porque, como dije en la introducción, es una realidad de que el karate históricamente ha sido dominado por el género masculino, incluso en las historias, en las fábulas del karate. Yo me acuerdo haber leído que la esposa de Matsumura, Sokon, el Bushi Matsumura, se negaba a casarse con alguien que no la pudiera vencer. Y venían guerreros de todos lados a pelear con ella y ella los tapaba a todos, hasta que apareció Matsumura y él la pudo vencer y, bueno, se casaron. Pero no sé ni cómo se llama. La historia no cuenta ni su nombre, ni qué estilo, ni qué maestro tenía. Digo, evidentemente era alguien, una karateka excepcional, porque de todos los que pasaron frente a ella, el único que sobrevivió fue Matsumura y no sabemos nada de ella. Y eso es arquetípico de la psicología del karate. Entonces me gustaría empezar. Tengo tres áreas en las que me gustaría entrar y estoy seguro que tú tienes otras áreas que... Entonces, si nos podemos complementar. Porque estaba pensando que tiene que haber diferencias en el aspecto social, en el aspecto, o sea, de interrelación entre sensei alumnos y con otros alumnos, etc., etc., dentro del dojo. Tiene que haber también particularidades en el aspecto físico, de cómo se entra en el karate desde el punto de vista físico, especialmente un estilo como el que haces tú, que es horripilantemente duro, y también desde el punto de vista técnico, que creo que hay conceptos técnicos y tácticos que le quedan mejor al hombre que tenga mucha fuerza física y menos aquel que sea... Me imagino que tienes que tener una táctica y una estrategia propia para poder encontrar gente que es más fuerte, más alta, más gorda, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra, sensei. Gracias, sensei. Recién cuando estabas comentando lo de Matsumura y la esposa de Matsumura, se me venía a la cabeza inmediatamente el tema de casos que yo conozco alrededor mío, en donde el varón siempre tiene que ganar más en el trabajo que la mujer. Antiguamente nos medíamos por el físico, hoy nos medimos por el dinero. Y he tenido amigas que tenían muchos problemas cuando ellas ganaban mucho más que su cónyuge. Así que yo creo que está instaurado, muy instaurado fuertemente, que el varón tiene que ser el que sale de la cueva a cazar el mamut, como se explica muy rústicamente, y la mujer tiene que estar supeditada únicamente a cuidar el nido en casa y no se la pone en una posición de generar algo. Cuando en realidad, si uno analiza un poquito más profundamente, incluso desde la biología, la mujer es la portadora de vida, es la que se encarga de incluso criar al varón durante todos sus primeros años de vida, de nutrirlo, tanto al varón como a la mujer. Entonces siempre me pareció un poco sonso esto a lo que hemos llegado hoy, de tener una sociedad que se apoya más en el varón a la hora de construir y no tanto en la mujer, siendo que es un poquito la naturaleza femenina también te lleva a eso. Y por otro lado, justo hablando del tema de llevar adelante un embarazo, nosotras tenemos un umbral de dolor superior mucho más superior. Por una cuestión meramente biológica. Si bien no desarrollamos musculatura o esqueletos tan grandes o prominentes como nuestros compañeros, tenemos otras características que hacen que físicamente podamos también encontrar nuestro lugar a la hora de defender nuestros intereses, sean cuales sean, ¿no? Eso está clarísimo. Y qué bien que tocase ese tema de los ingresos y la división económica de la pareja, porque me parece que es típico, es arquetípico. Mi esposa es cinco años mayor que yo y estamos juntos de que tengo 15 años. Entonces, durante la gran parte de nuestra relación siempre ganó más que yo. Y nunca logré comprender. Para mí, digo, yo soy de Peñarol, cuando ganas Peñarol, no me importa quién hizo el gol, ganó Peñarol. Lo mismo de mi familia. No me importa quién trae los ingresos. Por supuesto, los dos intentamos aportar lo mejor posible de nuestra capacidad, de nuestras posibilidades, pero jamás me pararía a pensar de que mi esposa gana más que yo. Y me parece que eso es generalizado. Y también lo que dices del parto. Yo estuve en el nacimiento de mis tres hijas. Y ustedes, por suerte, tienen, no sé, qué químico en la cabeza que después de parir se olvidan. Pero yo quedé traumado de la violencia. Quiero usar esa palabra, porque es como ver un terremoto o ver un ciclón, la fuerza de la naturaleza que posee a la mujer en ese momento. Y uno dice, pero yo soy así. Es como mirar, es como pararse en la playa y ver un maremoto y decir, bueno, viene la ola y me asesina. Porque es algo primal. Y ustedes están en completa sintonía con eso y navegan esas aguas. Y nosotros no. Por duros y fuertes y que nos creamos. Y el tercer elemento que quería, porque me parece que pusiste muchas cosas sobre la mesa ahí, es que cuando hablás de que nos crían a nosotros los varones y el ejemplo más nítido, claro, de fortaleza, de estar contra todo y contra todos para salvaguardarme, es de mi madre. Y no pienso en mi madre como una persona débil. Pienso en mi madre como la persona más fuerte que he conocido. Y en cambio, a la hora de llegar al dojo, las vemos a las mujeres como el género débil. Y cuanto más hablamos, más me doy cuenta de la profunda estupidez que conlleva esto. Pero es algo que hemos arrastrado históricamente desde que había que salir de la cueva a matar al mamut. Pero también dentro de la cultura del karate, desde Okinawa a Japón y después a nuestros países que la cultura latina no se caracteriza por ser especialmente liberal en eso, ¿no? Pero entonces decime, porque como hablábamos la vez pasada, empezaste de jovencita, empezaste de niña y cuando calzaste en serio tenías 14 años y eras bien, bien, bien jovencita. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Encontraste algunas cosas en las cuales pensaste tengo que prestarle atención a esto si voy a sobrevivir acá adentro? Uf, sí, un montón. Pero me insistí a acordar, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, yo soy hermana mayor, tengo dos hermanos varones. Entonces, en la mayoría del grupito en el barrio cuando éramos chicos eran todos varones, así que yo vivía jugando con ellos. Por eso, para mí, después de empezar karate no fue un trauma ni un problema, siendo que a veces las chicas de mi edad sí tenían problemas porque las mamás no las dejaban ir a karate porque era algo de varones. Ellas tenían que ir a patino, danzas y yo hacía las dos cosas a la vez. Siempre fui muy curiosa, así que cuando era chica pasé por todos los deportes que se me ocurrían y por todas las actividades culturales también. Siempre tuve una inclinación hacia la música, así que yo no tenía ningún empacho en ir de las clases de piano a las clases de karate para mí era totalmente normal. Pero sí es cierto que cuando entré al dojo en el principio no, cuando era chiquita no, en la primera etapa no, pero de adolescente sí me di cuenta que tenía que medirme mucho con mis pares varones y obviamente cuando uno no es técnico esto nos pasa a ambos sexos lo que hacemos es recurrir a la fuerza. Si yo quiero que una técnica entre o entre bloquear o bloquear y golpear o golpear y no tengo técnica lo que voy a hacer es fuerza. Entonces al principio sí, en la etapa de Q éramos todos bestias y yo trataba de ser bestia y obviamente mis compañeros varones me superaban pero eso no me hacía menos aguerrida, más lo intentaba, más tiraba. Pero bueno, son cosas que después con los años uno despacito se va dando cuenta en el camino a fulano no le puedo ganar por el lado de la fuerza voy a tener que buscar otra estrategia que a veces me lo daba la técnica misma de Wechiriu y otras veces yo personalmente fui echando mano a otras cosas. Fui aprendiendo a desplazarme fuera de la línea de ataque que no era algo que a mí me lo enseñaron en el dojo lo aprendí por fuera años más tarde encontré cómo insertarlo correctamente en Wechiriu pero echaba mano a cualquier recurso que yo encontraba para que no me gane el otro. Era esa lucha pero no era por el tema de la lucha varón-mujer en el dojo éramos todos iguales yo te quería ganar no me importaba si era el doce nada pero también tenía mucho que ver con mi crianza nosotros no hacíamos mucha diferencia en casa entre los que eran mis hermanos y yo éramos los tres que íbamos para todos lados jugando juntos rompiéndonos la cabeza jugando con la bici así que se me dio digamos de manera bastante natural y sí me espantaba un poquito cuando escuchaba que mis amigas tenían este impedimento desde casa pero bueno cada uno tenía que recorrer su camino Así que te criaste pegándole a los varones a tus hermanos menores Sí hasta que también ellos me pegaban obviamente me pegaban a mí no hay un día nos dejamos de jorobar porque yo había aprendido a pegar fuerte A mí me encanta ver ese desarrollo en mi toro tenemos un entrenamiento familiar también donde los padres entrenan con sus hijos y no voy a olvidarme nunca más un día que cayó un cinturón negro mío que tiene cuarto dan y se le ocurrió ir a ese entrenamiento con su hija que su hija también era cinturón negro pero una muchachita en ese momento tendría unos 14 15 años y uno de los ejercicios era pegarle en el estómago a papá o a mamá hacer un suki y con el primer suki lo fundió lo dejó doblado en el piso no se imaginaba que esa muchachita de 15 años podía pegar de esa forma porque nosotros tenemos justamente ese prejuicio de que tengas el cinturón que tengas primero sos mujer y sos débil y se demostró en la práctica ahí lo fuerte que podía pegar una muchachita que había entrenado desde los 5 años entonces pero eso es una observación que haces que por ejemplo de salir de la línea de ataque una de las experiencias que tengo yo una vez estaba en la asociación que yo pertenecía en aquel momento estaban en Inglaterra y tenían campamentos de verano de una semana en Kent y bueno yo participaba como siempre y venía un examen de Dan de tercer Dan y una de las que iba a dar el examen era una muchacha muy buena muy buena pero que ella intentaba ser más varón o sea su táctica era ser más varón que los varones invertía muchísimo en la fuerza entonces me acuerdo que mi sensei me dijo ¿podés ser el look de ella? le digo no me dice ¿por qué? y porque si no si no no hago mi estándar actual natural si la dejo ganar por así decirlo la disminuyo de ella y y si salgo a romperla me disminuyo a mí así que arreglar la ecuación arreglar la voz sensei porque justamente ella no utilizaba como hacés tú las ventajas de la movilidad de la suavidad sino que era más más Hulk que Hulk más católica que el Papa y en ese sentido podés que no te alcance o sea si vas a la fuerza al final el más fuerte gana en cambio si utilizás otra táctica no importa o podés anular esa fuerza claro pasa que yo por ejemplo cuando estoy en el dojo no me fijo mucho quién es varón quién es mujer sino que a la hora de combatir o de hacer cualquier ejercicio yo me fijo en el cuerpo del otro porque a veces puede ser un muchacho pero bastante flaquito entonces va a llevar adelante su estrategia de manera diferente de hecho tenía un chico acá de 17 años que les pegaba a todos porque era así de flaquito súper veloz era muy difícil de agarrar ese chico porque era escurridizo y cuando entraba entraba fuertísimo era genial su laburo después hay que medir también el conocimiento técnico de la persona entonces a veces los cinturones nos pueden llegar a ayudar un poco a darnos una idea pero tampoco hasta que uno no lo ve moverse y después el temperamento porque como volvía este nene chiquito chiquito físicamente él tenía un temperamento en el que él se había dado cuenta que lo suyo era la picardía entonces estaba todo el tiempo engañándote te amagaba hacia un lado te entraba por el otro y decía pucha otra vez entró este pibe y entonces pero ojo no tiene nada que ver con si era varón o era mujer era el pibe tenía toda su cabeza puesta en ver cómo te iba a pegar y qué iba a usar para eso después tenés otro chico de 17 años pero que ya creció físicamente ya es más grandote robusto que incluso se ponen a hacer fierros entonces son más corpulentos y él va a desarrollar otra estrategia pero también tiene que ver con su temperamento con su nivel técnico entonces no es nada más el cuerpo que tenés lo que define lo que vas a hacer adelante sino todo lo demás con lo que lo acompañás cuál es tu bagaje técnico y cuál es tu temperamento yo creo que eso define muchísimo más allá del género de la persona solo que a veces el género te ayuda es como que te va a dar una idea de por qué lado le podés entrar si es varón decís bueno quizás apelo al ego y va a creer que por fuerza me va a ganar entonces lo tengo que embaucar por ese lado y si es mujer en mi caso en mi experiencia me ha pasado que tengo que tener muchísimo cuidado porque como la mayoría de las mujeres estamos configuradas para ir fuerte porque nos tenemos que sentir a la par de nuestros compañeros varones a veces te pueden llegar a poner un roscazo importante que te hacen recordar uy no tengo que ir despacio tengo que ir más fuerte con esta persona porque me tengo que cuidar porque va fuerte y no siempre me pasa lo mismo con los muchachos como que están más relajados como que no tienen nada que demostrar y las mujeres a veces sí sí porque están que eso es una buena observación porque están un poquito más bajo escrutinio puede ser sí porque si todas las derrotas es porque es mujer y y y las las victorias es porque entrenó mucho o lo que sea pero por lo general tendemos a achacarles un montón de cosas y generalizar me parece porque me parece lo que decís tú es es esencial la combatividad de la persona el 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 coraje el 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 espíritu de guerrero eso eso no va más allá de los géneros digo o lo tenés o no lo tenés no tiene que nada que ver si sos hombre o mujer pero pienso que una de las críticas que yo tengo al karate o por lo menos no al karate en sí pero muchas veces es a la cultura del karate que en el karate se utiliza por lo menos en el karate que yo me formé se utiliza una metodología de hacer las cosas hasta quebrar a todos los que están adentro del dojo ¿no? entonces los que aquellos que tienen la psicología para aguantar una derrota física no una derrota física de que te ganen en un kumite sino una derrota física de llegar a donde te quiebran porque no podés hacer más por ejemplo yo tenía un instructor que él todos los entrenamientos nos ponía en línea y nos empezaba a patear en el estómago ¿no? y no cambiaba él te seguía pegando hasta que vos caías doblado porque no habías podido aguantar más y cuando terminaba contigo pasaba el otro y éramos 28 y se lo hacía a los 28 y siempre pensé que esa era una pedagogía tonta porque la manera de eso es lo único que hace es debilitar a la persona salen uno o dos salen fortalecidos son los que sobreviven y el resto deja el karate en cambio podríamos hacer las cosas mucho mejor aplicando presión pero siempre sacando el pie del acelerador antes de llegar al momento de quiebre ¿no? presionándolo presionando presionando pero en vez de patear en el estómago hasta que la persona caiga porque no puede aguantar una patada más no tiene más aire pegarle cuatro o cinco patadas y después dejarlo ir al otro ¿no? digo no sé qué te parece esa tengo un maestro que a eso le dice la teoría de la canasta de huevos agarras una canasta de huevos la arrojas contra la pared los huevos que no se rompieron a eso les vas a enseñar que es una estupidez porque en realidad la gente que viene al dojo vienen a que los ayudes no a que los destroces ellos vienen porque se sienten débiles y necesitan empezar a sentirse más seguros en la calle o quieren aprender karate genuinamente porque vieron algo en la cultura del karate que les gustó o vaya a saber que eso es problema de cada uno pero ellos vienen a que yo los ayude no a que les demuestre que yo soy infinitamente superior no necesito eso y si ahí creo que hemos evolucionado mucho en los últimos años porque incluso en los años 80 los años 90 por experiencia mía y de mis compañeros el tema era llegaban a cinturón negro los que aguantaban no los que sabían no los buenos los que aguantaban los que soportaban sí exactamente era cascotazo tras cascotazo era porrazo eran lesiones porque hoy en día mucha gente me cuenta no esta costilla me la rompí en karate ok este dedo me lo saqué de lugar en karate ok este diente lo perdí en karate y yo digo hoy yo yo no estoy dispuesta a perder un diente dentro de karate que son cosas que ellos me cuentan con mucha livididad y con orgullo hoy yo priorizo mi cuerpo cuidarlo porque quiero llegar a los 80 y pico años o más si Dios quiere bien practicando disfrutando y no con 40 mil cirugías por una estupidez porque la verdad que es una estupidez justamente me encanta esa analogía de los huevos porque es tal cual y lo que decís también de que llegaban no el que tenía mejor aptitud sino el que soportaba más palos y aparte una cosa un elemento de lo que acabas de decir es que cuando alguien viene al dojo buscando buscando fortaleza buscando crecer y vos los disminuís los confirmás en su debilidad en vez de de hacerlos crecer para mí es casi como una traición a esa confianza y más de un conflicto he tenido yo en el dojo por eso y creo que sí dale no no dale nomás una cuestión pedagógica fundamental es que cuando uno hace un ejercicio para enseñarle a alguien a defenderse cuando estamos exclusivamente hablando de eso el grueso de las veces yo como malo posicionándome en mi rol de malo voy a tener que demostrarle al otro que lo voy superando pero le voy enseñando a pulir la técnica y en un punto me tengo que empezar a dejar vencer para que la persona empiece a creer que puede vencerme y después vamos y nos ponemos a prueba en serio si querés pero es parte del proceso pedagógico que yo te tengo que dar la herramienta y te tengo que enseñar a que me venzas y yo como instructora tengo obviamente que ceder un poco permitirle al otro entrar con el control suficiente y ahí vamos jugando y escalando pero si siempre gano yo lo único que te voy a enseñar es que vos no me podés ganar y no es lo que necesito enseñarle a esa persona justamente y a mí me parece que es un tema que trasciende el género pero pienso que también ese etos de la dureza del aguantar de soportar pienso que también filtra muchas mujeres porque nosotros los varones y algunas mujeres que tienen hermanos varones estamos acostumbrados a a la relación física entre nosotros desde que somos chicos andamos a las piñas en la escuela y revolcándonos y trepando y cayéndonos y jugando al fútbol y con las rodillas raspadas ese tipo de cosas y la mujer típica la que va a piano y va a hacer patines y un día dice quiero hacer karate o tiene una experiencia traumática que la hace pensar tengo que aprender a defenderme y cae en un dojo con este tipo de culturas y fue a aprender a defenderse del abuso y lo único que encuentra es más abuso entonces creo que es importantísimo que piensemos como como instructores como sensei qué es lo que queremos con nuestros alumnos sean del género que sea pero especialmente también pensar qué es lo que la experiencia a la que he llegado ahora es qué es lo que no soy consciente de la experiencia femenina aquí dentro del dojo sí yo siempre defiendo muchísimo mi actividad por el enorme cariño que le tengo el enorme respeto pero ahora que estabas diciendo qué es lo que hace que algunas mujeres vayan a buscar karate y después se vayan de ahí y yo creo que es un conjunto de cosas porque a veces hay chicas que tienen que batallar primero contra su propia familia que se está diciendo cómo vas a ir a karate eso no es de mujer entonces a veces batallan contra eso batallan contra los amigos en Buenos Aires no existe ya mucho esas posiciones tan tan marcadamente machistas pero a veces en el interior del país sí todavía sigue habiendo personas que tienen esa esa manera de pensar con la que fueron criados tampoco es por juzgarlos pero bueno a veces las chicas luchan un poco contra eso luchan contra un instructor varón que quizás no sabe cómo tratarlas que no es necesariamente bueno o malo porque a veces el no saber cómo tratar a alguien te obliga a ser más cuidadoso pero pierden el eje y las tratan con excesivo cariño y cuidado y también una se siente menospreciada porque hay un punto en el que decís bueno che ya está ya nos conocemos aflojales sí van a aflojar con este tema y ojo me pasa a mí incluso como sense y han venido acá muchachos que tienen mucha experiencia en otras disciplinas y yo al principio los dejo estamos haciendo un ejercicio y me tiran golpes muy despacio los dejo pero una vez que ya nos empezamos a conocer le digo che ya nos conocemos si me pegás nos vamos a reír no pasa nada si se te escapa un golpe tirame a tal zona a tal zona que son zonas seguras y si se te escapa nos vamos a reír que va a ser pero bueno está esa parte y también está la otra que en algunos dojos pero ojo reitero yo creo que esto no es exclusivo de que nosotras seamos mujeres sino que tiene más que ver con la tontería que tiene la otra persona en la cabeza hay muchos dojos en donde las chicas entran y sienten que todo el dojo les coqueteó y que no es nada más idea de ellas porque yo lo he presenciado de decir si la verdad que si le está haciendo una sonrisa que no corresponde un gesto que no corresponde que son cosas que también pueden llegar a incomodar de hecho a mí eso es algo que me dice inmediatamente bueno este es un lugar en el que no no se puede practicar y me voy a otro lado pero si eso también está te iba a preguntar no sé cómo se llama el fenómeno en América Latina como todo el mundo sabe estoy en Dinamarca pero aquí en Dinamarca y en el mundo también anglosajón por así decirle está el fenómeno del Me Too no sé si cómo se le denomina allá abajo y si acá han habido fenómenos relacionados al Me Too hay un en realidad hay una corriente feminista bastante por decirlo de alguna manera bastante violenta la veo yo que arrancó ya desde hace más de unos 10 años con diferentes casos pues van tomando casos mediáticos y digamos que se apoyan mucho en eso en la denuncia a tal o cual persona y las diferentes maneras que se dan de verlo yo creo que es muy interesante el fenómeno porque más allá del caso al que le toque en cada oportunidad ahora había un caso con un actor que era Juan D'Artés después hubo ahora estaba viendo otro caso con un muchacho que se llama si digo el nombre me meto la pata porque mirá lo poco que miro televisión DJ Mamón una cosa así o Jay Mamón era que la verdad que sea un caso es que yo no lo sigo en absoluto porque no miro la tele pero si voy leyendo y voy viendo como entre los chicos despierta debate no estoy a favor de la denuncia de Maingana ¿por qué? por esto por esto por esto bueno es interesante que despierte debate porque después nosotros como civiles no deberíamos pronunciarnos a favor o en contra de alguien porque lo tiene que hacer la justicia eso tiene que ver con la legislación que esté vigente y eso yo trato de hacérselo ver a los chicos pero yo creo que es excelente que despierte debate constantemente y en Argentina como bien decíamos hace un ratito Latinoamérica en general tiene un corte un poco machista entonces lo que ha hecho es despertar un discurso que ha modificado varias cosas en la sociedad por ejemplo recién te decía el tema del coqueteo y de los piropos incluso entre amigos de mi misma edad despierta debates diciendo mira tal cosa no fue solicitada un piropo por ejemplo no es solicitado entonces no es bienvenido callate te quedaste en el molde y hoy lo entienden mejor hace 15 años atrás si yo decía una cosa así mira a mí no me interesa lo que vos pensás de mí no es bienvenido que me des tal o cual comentario enseguida se juntaban todos contra mí dirían pero vos sos una loca esto o aquello y hoy ya no está bueno porque me dicen mira no es bienvenido esto y el otro se queda un poquito más en el molde porque después de tanto debate quizás se dieron cuenta de que lo que no es solicitado no es bienvenido no pasa nada queda ahí tampoco le voy a saltar al cuello pero simplemente es una cuestión de respeto de la distancia que uno a veces tiene que mantener del otro tanto distanciamiento social hicimos con el COVID mirá si no vamos a hacer un distanciamiento con esto no me parece excelente y bueno eso es un tema que por suerte está mejorando yo en realidad estoy a favor del Me Too de todo ese movimiento me parece que como todo movimiento de reacción es como un péndulo el péndulo se va a ir más va a trasredir para el otro lado pero después va a encontrar un término medio pienso que es necesaria una revisión de cómo tratamos a la mujer en la sociedad en general y también en el dojo y cómo nos interrelacionamos pero seguro estamos en una etapa de romper viejas estructuras y bueno en ese en ese proceso quizás se exprese llegue a extremos que no son no son normales aparte todo el mundo puede tener derecho a cometer un error y aprender de él ahora estamos en una situación de que alguien dijo algo hace 20 años y se lo sacan ahora y pierde el trabajo hoy por algo que dijo 20 años atrás o hizo 20 años atrás pero desde el punto de vista de de principios me parece me parece que es positivo que haya una revisión de la forma en que en que nos interrelacionamos y de el lugar que que se le permite tener una mujer dentro de la sociedad porque hay un montón de gente que utiliza posiciones de poder para aprovecharse de las cosas dentro de los dojos también y y bueno pienso también que tiene que ver con los valores yo mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años me crié tengo un hermano varón si no también tengo una hermana mujer me crié con mi madre con mis tías tengo 3 hijas una mujer digo por supuesto que estoy soy más sensible a que ellas tengan todas sus oportunidades y tengan una buena vida y no tengan que pasar por este tipo de cosas pero en el dojo es muy sensible porque si sensei te hace un piropo y vos le decís no gracias como que implica para tu relación con sensei en el dojo que implica para tu posición en el dojo porque como vos dijiste ya te dije porque sos una histérica que esto digo es algo que es muy delicado para una mujer especialmente en minoría dentro de un dojo poder poder reivindicar sus derechos individuales ¿no? tal como decías recién yo también uso siempre la analogía del péndulo ¿no? me gusta mucho porque también nos ayuda a ver que en este momento a veces estamos en una posición sumamente injusta con nuestros compañeros varones entonces el tema de tener un trato justo y respetuoso con nuestros compañeros con nuestro maestro con nuestros alumnos nos atañe a ambos sexos y no es responsabilidad únicamente del varón y un error no tiene que ser una condena eterna todos nos equivocamos yo me equivoco constantemente en diferentes cosas ¿no? pasa que hoy este tema es muy sensible entonces un error en este tema es condenado de una manera atroz y un montón de otros errores que a veces son igual o mucho más graves son pasados por alto porque bueno este no es el momento de moda y se me vienen enseguida a la cabeza un montón de ejemplos que a veces experimento acá nosotros en mi ciudad particularmente somos muy respetuosos de las leyes de tránsito entonces ¿en Argentina? y en mi pueblo en particular en Argentina somos un desastre acá somos todos Juan Manuel Fangio y vos decís ¿cómo no vas a condenar con mucha dureza un error que comete un conductor pasar un semáforo en rojo que pone en riesgo vidas y a veces pasa bueno pero no pasó nada pasó ya está y condenados con mucha más dureza a veces una acción que tenga que ver ahora con movimientos sociales de turno que no son ni más ni menos ni importantes pero a veces uno tiene que ubicarse en la posición un pirotpo es un pirotpo es un error quizás porque si fue algo no solicitado o no es bienvenido se le pone el alto y sigamos charlando como si nada hubiera pasado tampoco me puedo quedar yo traumada ahí alrededor de ese evento pero tiene mucho que ver con la madurez de las personas entonces no es lo mismo a veces esta situación cuando involucra a un adolescente que incluso hasta puede llegar a involucrar una situación de ilegalidad porque acá con menos de 16 años la ley corre de una manera más de 16 otra entonces a veces te tiene que sonar la alarma cuando estás hablando de individuos con ciertas edades y cuando ya somos más grandes necesariamente tenemos que resolver lo diferente porque yo con 40 años no puedo sufrir los problemas como si tuviera 20 tengo por mi propio bien que demostrarme a mí misma que tengo holgura para discutir de ciertos temas con cierta madurez también con ciertos años de experiencia en la espalda ahora sos una sensei hecha y derecha me gustaría preguntarte porque de este lado de la cerca yo por ejemplo en el estilo de karate que hago tiene dos raíces tiene la raíz del karate okinawense y tiene la raíz del yoshinryu yuichu entonces tenemos muchas proyecciones tenemos muchas llaves tenemos y es algo que a raíz de todo el movimiento de me too hace que yo por ejemplo no le enseño o sea no le enseño cuando voy a enseñar una proyección a mí siempre me gusta que cuando me enseñe me enseña algo que me lo enseña a mí se enseña un golpe que me lo pegue a mí porque es la forma que uno capta muchísimo más si va a enseñar una proyección que me tire a mí pero cuando tengo que enseñar siempre agarro a un varón porque implica una una fisicalidad que siempre tengo miedo de que se pueda llegar a malentender entonces uno anda cuidándose cuestión de como te digo estamos en un momento de ruptura de viejas estructuras entonces hay que andar con mucho cuidado vos tenés ese tipo de pensamientos cuando estás dando clase cuando estoy dando clase no porque ya tengo un chip recontrapuesto al respecto pero si me pasó siendo alumna pero fue un momento breve pero lo comparto cuando en Aikido estaba aprendiendo a hacer kochi nage que es la proyección sobre la cadera con algún compañero varón jovencito como que se me cruzó la idea de una situación incómoda pero después de la segunda vez que lo revolqué en el piso ya nos habíamos olvidado de todo cuando le vaciaste el pulmón no puede pensar en otra cosa que en una boca nada de aire y además lo lindo es que como es mutuo como ahora me va a revolver el a mí también ya íbamos los dos tirando determinadas intensidades y ya está me olvidé porque enseguida nos ponemos a jugar con lo que nos compete que es la técnica pero si han habido un montón de situaciones incómodas no como sensei honestamente no como sensei yo tiendo además a reírme mucho de mí misma y los alumnos que tengo por ejemplo en este momento tengo pocos chicos de 20 años tengo muchos más chicos de 40 y de 50 años entonces todos nosotros ya tenemos otra madurez y tenemos otra familiaridad incluso entre nosotros porque somos todos vecinos es otra cosa es más difícil sentirse incómoda con ellos afortunadamente pero bueno sí me ha pasado entonces con gente de otros lados que a veces uno no los conoce y después de chica por ejemplo había una técnica siempre me voy a acordar que era complicada de aprender ejecutar de enseñar que era el bunkai de seis am el seis am de Wechiriu en una parte ejecuta una caminata con tres técnicas que el bunkai siempre es un abrazo de oso de un compañero desde atrás y cuando éramos chicos era algo que costaba porque no es que no es que nosotras nos sintiéramos mal por nosotras mismas sino que nos sentíamos mal porque los varones nos atacaban diferente te agarraban así ¿no? con medio metro de aire como cuando bailábamos lento cuando éramos chiquitos a los 12 años que bailábamos así de lejos en vez de abrazados lo mismo entonces nos poníamos mal porque ellos se ponían mal y de hecho lo veo en los chicos más jóvenes hoy también y los dejo que hagan su proceso de maduración ¿no? los adolescentes porque también yo tengo que dejar que ellos vayan manejando lo que es la distancia del cuerpo del otro tiene que haber un acompañamiento digamos respetuoso ahora después cuando llegan a cierta graduación ahí no es como que les pego un poquito la cachetada y les digo dejate de bromar atacame de verdad se da cuenta que me querés robar que me querés secuestrar y los trato de meter en ese papel y ahí ya nos dejamos de embromar pero entre adolescentes sobre todo uno tiene que respetar porque están creciendo están tratando de ver cómo manejan el pudor cómo manejan la distancia con el cuerpo del otro cada chico lo va llevando diferente mi única misión como Sensei ahí es ser vedora de que ninguna de las dos partes esté sintiéndose incómodo a un punto que no lo pueda manejar porque hay un poquito de incomodidad que es natural y que yo quiero también que los chicos aprendan a sentir una leve incomodidad para seguir actuando aun cuando existe ese grado de disconfort siempre y cuando no existe ninguna situación irrespetuosa todo dentro del programa digamos del espíritu de una clase de karate mirá que bien es que puede ser hay eso es el papel de un buen Sensei que sabe manejar navegar administrar ese tipo de energías ¿no? este pero pensando y tengo que confesar que esto lo pensé antes de haber hablado contigo una sola palabra pensando conociendo superficialmente la escena del karate argentino conociendo varios senseis argentinos conociendo también un poquito la la energía que puede haber en la interrelación especialmente entre karatecas de distintas escuelas distintos estilos o distintas asociaciones que puede ser bastante negativa pensé lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando te vi en las redes sociales y te vi tan tan proficiente y tan distendida ¿cómo ha sido la experiencia de esta Sensei como mujer? como Sensei mujer no solamente dentro de su dojo porque dentro de su dojo el que va al dojo ya sabe que la Sensei es mujer pero en la interrelación con otras escuelas con otros Senseis fuera o sea el entorno del karate la comunidad del karate en Argentina ¿has sentido te ha pesado ser mujer? ¿o te lo han hecho sentir? en diferentes etapas momentos y roles me han pesado dos cosas la primera por un lado ser mujer quizás pero yo creo que eso es lo que menos me pesó la segunda es tener poca edad eso me ha pesado mucho en más de una oportunidad y hoy me doy cuenta que creo que muchas de las cosas que yo he sentido que me han dado un poquito de incomodidad o que me han hecho sentir menospreciada no tenían tanto que ver con con que yo sea mujer sino que tenía que ver con que todavía era muy joven para algunas cosas pero sí me han pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera pero como te digo por ejemplo en lo político yo nunca me sentí menospreciada por ser mujer en algún momento me he ofendido con mi propio maestro que nos hemos peleado bastante pero tenemos esa dinámica por suerte y mientras vos hablaba también recordaba así como yo estuve criada entre medio de varones él tiene creo que tiene cuatro hijas entonces siempre nos reímos porque claro su casa es un matriarcado de una no tiene ni voz ni voto pobre hombre pero nos reímos mucho por esta dinámica que se genera y él me ha apoyado muchísimo en mi carrera política pero yo en alguna oportunidad me iba dando cuenta que no encontraba la manera de exponer mi punto de vista no me sentía cómoda y no era por ser mujer era porque me sentía demasiado joven entre un grupo de maestros muy grandes y después en mi dojo me ha pasado también al principio hace 15 años atrás de repente entraba algún muchacho y quería aprender karate y decía pero quién es el sensei le decía yo soy la sensei y el pibe me dio como que quedaba descolocado y se iba y yo digo esto es porque yo soy mujer con los años me fui dando cuenta de que era yo la que también lo expresaba con seguridad entonces ahora cualquier chico que entra a preguntar yo me lo tomo totalmente con naturalidad y jamás me volví a sentir como si mi interlocutor quedara desencajado por la respuesta de que yo era la sensei por el hecho de ser mujer yo creo que en su momento fue una cuestión de edad yo al menos lo viví así no sé si todas lo sienten así sé de alguna chica que no que se siente a veces dejada de lado o que siente que en sus trabajos la ponen más a prueba por el hecho de ser mujer es una incomodidad inicial sea cual sea la incomodidad es una incomodidad inicial que cuando uno atraviesa ciertas barreras esto ya deja de importar y lo mira diferente pero si es cierto que es una barrera que existe y si no existe desde el otro existe desde una misma porque a nosotras nos han educado con una idea de no las mujeres no hacen esto hacen aquello y somos nosotras las que tenemos que vencer esa barrera por eso te comentaba que cuando yo fui superando ciertas etapas me fui dando cuenta que si existía alguna barrera alrededor mío estaba más relacionada con que era muy joven y no tanto con que era mujer esa era una idea mía yo tenía la idea de que porque era mujer había cosas que me iban a costar más o sea que lo que te escucho decir es que si bien las barreras existen la barrera más grande es la la autoconcepción que tiene la persona en este caso la mujer de por qué están las barreras de la razón de que estén las barreras ahí de que quizás por ejemplo no tenía nada que ver con que sos mujer pero con que eras demasiado joven para tener una opinión o demasiado joven en posiciones de liderazgo como para tener tanto voz y tanto voto entonces sí eso sí me he sentido con que me faltaba trayectoria me faltaba edad pero bueno al principio cuando uno es más chico crees que es porque sos mujer y también es porque es la barrera con la que nos educaron como te decía y también está la otra barrera que yo a veces la veo en los demás que me ha pasado de ver muchachos que luchaban de una manera exacerbada porque no querían ser vencidos por una mujer porque el varón no puede ser vencido por una mujer físicamente y yo veía esa clase de cosas y hoy las veo incluso entre chicos más jóvenes digo claro este loco se está rompiendo el alma para que ella no le pegue no hace lo mismo cuando tiene que combatir con un varón pero por qué porque nos enseñaron que está mal que una mujer te pueda ganar cuando vos sos varón entonces es como que ellos también necesitan conservar cierto estatus todos tenemos diferentes chips así como lo que hablábamos más temprano al varón se lo educa como que tiene que ser el sustento de la casa o por lo menos el mayor ingreso no siempre va a ser así no, por suerte no por suerte no pero ¿sabes lo que decís ahí? me toca un nervio ¿no? porque aquí en Dinamarca es un es un país de deportistas acá todo el mundo hace algo o corre o bueno por ejemplo todas las calles o el 90% de las calles tienen una vía para las bicicletas entonces vos vas a la estación de tren por ejemplo y hay decenas de miles de bicicletas la gente que vive fuera de la ciudad se toma el tren hasta la ciudad y ahí agarra la bicicleta y se va al trabajo o sea que la cultura física es 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 muy es muy grande ¿no? están acostumbrados a a a trabajar con el cuerpo a hacer algún tipo de deporte entonces una de las cosas que hay acá es que acá una vez por año hay varias la más la más común la más popular es una carrera que hace esta compañía DHL que hace parcelas ¿no? y tienen distintas distintas categorías 5 kilómetros 10 kilómetros 2 kilómetros 5 kilómetros caminando yo qué sé entonces es un movimiento popular participan cientos de miles de personas y participan por ejemplo cada lugar de trabajo manda 2, 3, 4, 5 equipos a correr y nunca me voy a olvidar la primera vez que participé en el trabajo vamos a hacer un equipo tenemos que ir bueno era nuevo en el trabajo y uno cuando está en Roma hace como los romanos bueno me puse la camiseta y me fui a correr aparte es muy formal con el número y con la camiseta del color del trabajo y todo no sé qué o sea hay que representar el lugar de trabajo y vamos a correr 5 kilómetros yo nunca fui un gran corredor jamás nunca yo odio todo eso si está dentro del karate lo amo y si está afuera ni a patadas voy a hacerlo entonces y tenía esa experiencia de que iba dejando los bofes por el camino iba me iba muriendo y pasaban estas muchachas y me decían y yo como hombre latino me di cuenta de que tenía que dejar eso porque no podía o lo aceptaba y lo dejaba o no sé o iba de ahí al psicólogo la realidad era que estas muchachas corrían mucho más rápido que yo y no había nada en el mundo que yo podía hacer para impedirlo y tuve que enfrentarme a eso que vos decís no podés perder ante una muchacha la anécdota que te conté hoy de mi sensei con el que me dijo que fuera el uke de esta muchacha era justamente para no si le gano quedó mal y si pierdo quedó mal o sea para no perder ante una mujer o sea que de los dos lados tenemos una serie de estructuras mentales de tapujos de de preconcepciones que nos condicionan mucho en en nuestra interrelación en el dojo ¿no? pienso que es la sabiduría de cada uno y la madurez de cada uno pero también la de sensei la de la de la de manejar este tipo de cosas ¿no? sí hay un tema que yo en los últimos años lo empecé a mirar totalmente diferente mientras vos empezabas a relatar tu experiencia corriendo yo también empecé a correr por hobby porque tengo tengo una costanera hermosa acá yo vivo en la orilla del río entonces tenemos una costanera que tiene como unos tres kilómetros de largo es hermosa para salir a correr entonces dije no tengo nada que perder empecé a salir a correr realmente me gustó y mientras empecé a salir a correr y estuve en la cultura de los runners un ratito me empecé a dar cuenta que no es la gente joven la que más y mejor corre sino que son la gente grande y ahí empecé a ver y empezar a tener admiración por la gente verdaderamente grande había gente de 70 años que salía a correr yo le miraba las piernas y tenía unas piernas con una musculatura impresionante y me quedé fascinada con eso con lo que logra la gente a partir de cierta edad porque claro cuando vos llegas a cierta edad ¿qué tenés para perder? nada todo es disfrute ya no está más ese ego no hay más necesidad de competir corren porque pueden y me pasó que cuando fui la primera vez en el 2017 al Winterfest de George Madson yo esperaba encontrarme con una generación de personas de 40 50 años en la flor de la vida fuertes técnicos y me encontré con un montón de gente de más de 70 y no sabía cómo abordar la práctica con ellos de hecho había una señora porque justo me puse a recordar y a poner los nombres de algunas de estas personas porque yo suelo olvidarme rápido de algunas cosas me tocó hacer un ejercicio con una señora cinturón negro de 80 años falleció hace poquito nascen de Marjorie Swift y yo no sabía bien cómo encararla digo ¿qué hago? tiro Tuki fuerte le puedo llegar a pegar y la puedo lastimar tiro muy blandito me va a retar bueno opté por tirarle flojito porque realmente tenía miedo era una señora grande y me retó se enojó se enojó mucho me retó seguimos haciendo el ejercicio con cuidado obviamente pero con fuerza porque ella tenía mucha fuerza y yo quedé maravillada y en ese viaje tuve dos cosas por un lado fui a conocer a toda la gente de karate que fue una experiencia muy estresante y muy linda pero yo también hacía Aikido y me fui desde ese viaje tomé un pequeño avión me fui a Fort Lauderdale que está cerca de Orlando a un dojo Aikido que ahí estaba el director sudamericano de la línea Aikido que yo practicaba y me encontré con también justo caí en la clase en donde una de las senseis que tenía 70 años cumplía años y dijo bueno hoy desde la clase yo me sacó el lugar al sensei anfitrión y estaba lleno de gente bastante entrada en años y me sacudieron como nunca me maté de risa la pasamos muy bien todo el mundo muy cordial pero firmes y yo tenía un prejuicio con respecto a practicar con gente grande de más de 70 años y me tuve que guardar el prejuicio completamente pero también me aparecieron varios objetivos me apareció el objetivo de yo querer llegar a ser como ellos esta gente es grande tienen 80 años y me están sacudiendo como si tuvieran 40, 50 y el espíritu de vida que demostraban y esto otro de decir no tengo nada ni que perder ni que demostrar entonces practican mucho más relajados nosotros en un punto tenemos mucho que demostrar todavía sentimos que tenemos mucho que demostrar por eso hacemos esta estupidez de si sos varón tenés que ser muy fuerte no te puede ganar una mujer y vos como mujer dentro de karate tenés que demostrarle a todos los demás que tu lugar vale no a veces hay que olvidarse de todo eso un rato recordar que estamos haciendo un karate que es un poquito más moderno es un karate para la vida no tanto desde el aspecto de la defensa personal aunque ciertamente es la pata que nos sostiene tenemos que hacer también karate para pensar yo tengo que llegar a los 80 90 años alejado de los medicamentos de un montón de patologías de un montón de procesos engorrosos que se dan dentro del sistema médico y trabajamos para eso también para mantener nuestra salud entonces colocamos el oponente en donde en principio también en karate estaba colocado el oponente soy yo no es el otro y ahí nos tenemos que dejar de jorobar por eso digo que esto todo tiene que tener con un proceso de maduración y lo podemos encargar de donde quieras y siempre vamos a terminar en el mismo lugar shimitai nosotros tenemos que trabajar con nuestra unión de nuestro cuerpo nuestra mente nuestra técnica no con el otro el otro que haga lo que quiera hoy está acá el otro mañana no sé dónde se va shimitai se llamaba mi primer dojo qué bien que lo que lo formulás sensei te parece que no solamente hay un tipo de discriminación contra la mujer pero también hay una discriminación contra la edad en la sociedad inmenso sobre todo acá en Latinoamérica que todavía creo que somos muy niños somos muy adolescentes como sociedad entonces todavía estamos muy en la pavada si hay un maestro que es muy viejito le ponemos la posición de honorable venerable y nadie le va a pegar nadie le va a hacer nada y lo apartamos de la práctica que tenemos nosotros lo podemos poner o al costado o arriba pero de alguna manera lo apartamos no lo incluimos más a ese hombre siento que hay personas de 70 80 pirulos que practican muy bien con los cuidados del caso porque cada uno tiene su su tema pero practican con la misma fuerza y firmeza que alguien de 40 es más con más fuerza y firmeza que alguien de 20 muchas veces porque la gente joven está llegando al dojo en un horrendo estado físico sí por la vida sedentaria que tenemos ahora también yo tuve una experiencia de siempre me gustó leer y siempre me gustó leer de karate también y entonces si uno mira un montón de fotos en los libros sobre los viejos maestros vos ves por ejemplo muy a menudo pero muy 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 a menudo ves fotos de maestros históricos del karate haciendo maigueri por ejemplo y más veces que no los ves porque nosotros cuando hacemos maigueri estiramos el empeine levantamos los dedos del pie pero más veces que no en esas fotos los ves que no estiran el empeine patean maigueri con los dedos del pie hacia arriba si vos te fijas y la primera vez que lo veo voy a mi sensei que en aquel momento era menor de lo que soy yo me dice ah no porque es viejo porque es viejo y a mí una de las de los gustos que me doy a mí me encanta viajar y allí donde viajo siempre encuentro busco un dojo y me meto me pongo un cinturón blanco y me meto nada más que a disfrutar de lo que tengan para enseñar y un día en Estados Unidos me metí en un dojo de la goyu gai y estando vamos a hacer kumite estoy en kamae y la persona me hace lo que después comprendí que era una técnica típica del goyu gai que me hace un maegeri hacia la entrepierna hacia los genitales pero no me la hace por la línea central me la hace por afuera y me pega por afuera del muslo me entra y me pega con los dedos del pie sobre los genitales me caí como un saco de papa podrida y ahí me di cuenta esto no lo hacen por viejo lo hacen por sabio no están pateando maegeri están haciendo otra cosa pero hay un montón de este tipo de información que hemos perdido y como no la podemos dilucidar no la podemos descodificar se lo achacamos por viejo cuando en realidad es por zorro no por viejo y ahí yo creo que tendríamos que entrar en el tema del bubishi y del kyu que después se va desprendiendo sí justamente el valor que tiene que tener la gran trayectoria y la edad bien utilizada es la del conocimiento si yo me hago vieja pero no aprendo nada voy a ser una vieja más del montón pero si yo me hago vieja con este camino del conocimiento debería llegar a ser una vieja sabia debería no necesariamente y nosotros nos tenemos que convertir en personas sabias en nuestra disciplina y esto significa para mí estudiar indagar estudiar distintas disciplinas porque esto no es un camino solo del cuerpo si nosotros volvemos al shingitai si nosotros solamente entrenamos el cuerpo nos hacemos brutos y hay muchos maestros que son exponentes de esa brutalidad pero esa brutalidad se apaga en un momento de la vida o se apaga porque te haces viejo o se apaga porque tenés algún problema físico determinado podés llegar te pueden pasar tantas cosas podés perder la movilidad de una pierna o podés tener alguna enfermedad que te ataque la musculatura hay tantas cosas hoy por hoy y nos cansamos de verlas las noticias todos los días entonces si mi karate únicamente se apoya en un cuerpo fuerte estoy al horno con fritas como decimos nosotros necesariamente tengo que apoyarla en el aspecto mental y el aspecto mental no es únicamente la intención porque el shin el kanji shin es de mente pero también es de corazón es un kanji muy me encanta estudiar la idea de los kanjis por todo lo que encierra pero si únicamente le pongo el sentimiento la intención lo estoy dejando huérfano de la mente y la mente justamente es la que tiene la capacidad de adquirir esta cantidad de conocimientos que me van a dar la superioridad por sobre mi oponente a la hora de desarrollar algo tan común y corriente como una maegueri también yo veo por ejemplo hay muchas escuelas que la maegueri la hacen con el metatarso veo que la maegueri con la punta de los dedos del pie aparece en un montón de estilos no solamente en el mío de hecho recibe muchos nombres como Tsumasaki Geri exactamente entonces digo bueno pero si esto está y está en todos los estilos de karate ¿a dónde apunta? entonces ahí se trata de un camino más largo es entender la técnica practicarla para ver cómo se aplica con qué trayectoria cuáles van a ser los efectos y hay un sinfín de cosas que ya creo que no son parte de la práctica de la persona joven porque la persona joven todavía carece de madurez para entender la responsabilidad que implica ciertos golpes hay golpes que matan dentro de karate y eso no lo decimos porque es trillado porque es algo que sí, sí karate es mortal no, no, no es real y tiene una consecuencia legal por eso necesitamos tener cierta madurez a la hora de enseñar y ese es el karate que sirve muy bien primero al anciano porque no necesita gran fuerza para poder aplicar la técnica y después que podría servirle muy bien a la mujer pero no por ser mujer se puede aprender rápido tampoco vamos a tener el mismo camino que un varón no te puede saltar la etapa no lleva tiempo lleva tiempo porque lleva mucho tiempo también controlar la precisión del cuerpo lleva tiempo controlar la propia adrenalina cuando vos necesitas usar la técnica vas a estar nervioso porque estás defendiendo tu vida en eso somos iguales varones y mujeres no podemos saltearnos pasos por el privilegio de decir no, yo como soy mujer lo tengo que aprender antes y aunque me lo quieran enseñar lo voy a aprender ¿cómo manejas? ya que estás hablando del tema ¿cómo manejas el tema de bueno de esa parte psicológica? una vez tengo una alumna una muchacha bueno, ahora le puedo decir que es una muchacha porque tendría unos 40 desde este lado del calendario es una muchacha para mí y ella me dice no, porque yo siempre pensé que si alguien me intentaba violar me iba a defender me iba a patear me iba a golpear me iba a ser activa iba a ser guerrera le digo bueno, ¿te intentaron violar? me dijo sí, me intentaron violar ¿y qué pasó? bueno pasó que me hice pis encima y me di un pánico total y grité y lo arañé y lo patié y lo mordí le digo y pero ¿logró consumar la violación? le dije no, salió corriendo le digo bueno, pero entonces hiciste exactamente lo que pensabas que ibas a hacer lo que no contaste ahora lo vivís como una derrota porque no habías tenido en cuenta el precio emocional de la situación pero realmente no fuiste una víctima te lograste defender y a ella se le prendió una parita porque se había enfocado tanto en su experiencia del ataque que se había sentido como una víctima y en realidad había hecho exactamente lo que creía que iba a hacer pero seguro el shock emocional había sido enorme ¿hacés algo en ese sentido? sí cuando yo era chica recuerdo que habíamos pedido un curso de defensa personal y todos los cursos de defensa personal partían de te agarraron del pelo ahora cómo te defendés que nunca me sirvió para nada obviamente porque no arrancó ahí la agresión la agresión probablemente arrancó muchísimo antes y si la persona realmente me agarró de sorpresa va a salir lo que vaya a salir no lo que haya practicado necesariamente que esas son las cosas que a veces me quedan haciendo ruido porque hay muchos maestros que dicen no lo que vos practiques en base diaria es lo que después te va a salir y honestamente mi experiencia no es esa porque lo que yo practiqué en base diaria después no fue lo que me salió me salieron cosas diferentes que me sirvieron ¡puf! ¿qué karate estuvo involucrado en eso? ¡puf! pero no fue ni a palos lo que yo practicaba en el dojo hace poquito estaban nombrando en uno de los grupos de Facebook que vos moderás una foto sobre Tony Blower ¡ah, sí! Tony Blower el creador del sistema Spear es un crack es un crack a mí me encanta también porque habla mucho sobre la violencia y habla mucho sobre buscar las defensas más primitivas e instintivas que nosotros tengamos grabadas en el ADN en karate tenemos muchas cosas artificiales que tratan de enseñarnos y a veces pasamos años y algunos hasta décadas creyendo que se van a poder defender con un sotobuque cuando alguien venga a tirarles un ataque y este hombre parte desde otro lugar parte desde el lugar de decir mira vos te vinieron a pegar y vos instintivamente vas a hacer una reacción vas a tener una reacción el grueso de nosotros probablemente haga cosas como esta porque cuando algo te asusta lo primero que haces es dirigir las manos en dirección al peligro y la típica es cuando uno va caminando por la calle y hay un perro chiquitito desde una reja que de repente te ladra y vos no te la esperabas todos vamos a hacer esto en esa dirección o vamos a levantar la pierna siempre vamos a tratar de cubrir la cabeza son cuestiones muy instintivas y el sistema de este hombre se basa en a partir de esa primera reacción instintiva desde una agresión totalmente sorpresiva porque eso es lo que tiene la violencia que es no consensual nosotros en karate estamos muy acostumbrados a ponernos así adelante de otro que es igual a mí y que va a ser lo mismo pero la verdadera violencia es no consensual entonces a partir de esas reacciones instintivas se construyen los sistemas de defensa personal que son un poquito más no quiero decir serios pero sí estudiados y nosotros en Argentina tenemos una agrupación que toma el conocimiento de Blower de hecho creo que hasta están autorizados por Blower a usar varias de las marcas registradas que él tiene y desde ahí construimos un sistema de defensa personal que es muy fácilmente acoplable a nuestros sistemas de combate ¿por qué digo sistemas de combate? porque ahí adentro hay taekwondistas gente de KAPAP militares policías hay cualquier cosa dentro de eso o sea no todos son sensei de alguna disciplina marcial y los que somos maestros de disciplinas marciales somos de cualquier disciplina marcial es muy lindo poder practicar con gente que no hace lo mismo que uno porque eso te empieza a dar la posibilidad de comprobar si lo tuyo realmente funciona o no y en realidad encontramos una visión que es superadora no es si lo que yo hago funciona o no es el esquema mental en el que está inmerso y la estrategia que le voy a otorgar que es lo que hace que esto funcione o no funcione entonces volviendo más puntualmente a tu pregunta si se abarca mucho el tema del aspecto psicológico le dicen batalla psicológica al módulo porque la víctima va a estar asustada y adrenalizada y va a tener tendencias naturales o a luchar o a huir o a quedarse frisado en el momento pero el agresor también va a tener un estado emocional alterado entonces un conjunto de cosas que hay que estudiarlas lo bueno es que hay casos típicos cuando vas a ver una violación tenés un par de escenarios que casi siempre tienen cuestiones que se repiten que te permite anticiparte a estrategias para salir de ahí cuando es un robo lo mismo la violencia tiene arquetipos ¿no? sí, sí yo creo que sí sí, sí, sí y obviamente siempre hay un tipo de violencia que no que contra el local no vas a poder hacer nada porque todo el mundo dice no, no, bueno pero si aprendés karate te vas a poder defender de todas las no, hay cosas de las que nadie se puede defender como lo es un tiro por la espalda todavía no conozco la persona que haya aplicado una buena defensa de eso y cuando alguien está dispuesto a matarte sin avisarte no hay nada para hacer o cuando alguien está dispuesto a morir por matarte que no tiene nada para perder es dificilísimo pararlo entonces estas cosas no es para alarmar a la persona deprimirla y decirle mira si el otro realmente te quisiera matar vos ni te enteraste no es para deprimirla pero sí es para anticiparlo de que tiene que elaborar un montón de estrategias para no llegar a esa instancia exactamente la mejor defensa contra un revólver es no estar adelante del cañón exactamente es sencillo como eso yo tengo un proceso de defensa personal para mujeres pero hacemos la parte física técnica por así decirlo será un 8 o 10% porque gastamos el tiempo en conciencia situacional comunicación corporal tácticas evasivas comunicación desescalatoria o sea justamente para no por ejemplo hace unos años estaba leyendo un estudio donde le habían le mostraban a convictos de violaciones le mostraban fotos de mujeres en Estados Unidos y que les pedían que apuntaran elegieran una mujer cuál de todas las que les mostraran cuál ellos podían ver como un objetivo una presa ¿no? y había un consenso la gran mayoría de estos hombres apuntaban siempre a las mismas mujeres y empezaron a intentar identificar qué elementos hacían que siempre elegieran a estas mujeres y había dos factores que eran detonantes el primero era la comunicación corporal ¿no? o sea por lo general estos hombres no están buscando a alguien fuerte buscan a alguien débil no están buscando un combate están buscando un objetivo o sea quieren a alguien que no se pueda defender que les dé poca resistencia así que la comunicación corporal la postura el uso de la mirada todo eso ya hace que el predador que esté buscándola ah no está demasiado problema siguen de largo para otra y el otro que fue el que más me sorprendió era el largo del pelo tendían a atacar a mujeres de pelo largo en vez de mujeres de pelo corto que tuvieran el pelo recogido y era porque era más fácil dominarlas agarrándolas del pelo este y en ese también en ese sentido veía una de las cuestiones que que siempre y que apunta a lo que vos decías que por lo general cuando el ataque tenía lugar era un ataque sorpresivo para la para la para la víctima y por ejemplo había uno dar un caso específico por ejemplo un hombre que se especializaba en los estacionamientos de los supermercados les pegaba con la pistola en la cara y después las encañonaba o sea que le quebraba la nariz las hacía sangrar las hacía o sea un shock emocional y físico total y después las llevaba hacia lo que las metía en el auto y se las llevaba entonces si tu defensa personal empieza después de que te dieron un culatazo en la cara no hay mucho que puedas hacer aunque seas Mike Tyson entonces hay que como decías vos hay que hay que no estar delante del cañón hay que saber evadir esa situación bueno mirá una situación que en realidad es más masculina que se va a dar en donde el hombre va a ser puede llegar a ser la primer víctima porque volviendo a lo anterior que vos estabas mencionando sobre el estudio que hicieron sobre estos hombres para mí está más relacionado con la analogía de los predadores que cazan en la naturaleza cuando quieren cazar antílopes cuando se juntaron dos o tres cazadores y quieren cazar un ciervito un antílope o cualquier tipo de bicho no van al fuerte de la manada no van a donde está la mayor cantidad de individuos sino que esperan al individuo rezagado esperan al chiquito que viene corriendo allá atrás solo van a ir a atacar a ese en los humanos pasa exactamente lo mismo el predador siempre va a buscar al más vulnerable al que quedó más apartado y una cosa que me llamaba siempre la atención cuando estábamos estudiando casos de violencia urbana por decirlo de una manera estaba el tema de las entraderas ¿no? ¿qué pasa cuando dos o tres individuos entran con muchísima violencia a un hogar para reducir a la familia y robar todo lo que se podía ¿a quién le pegan primero? era el tema ¿y por qué? y se descubría que generalmente le pegaban a los masculinos mayores al padre de familia o algún hermano que se veía medio grandote les pegaban con el objetivo de amedrentarlos que queden asustados y que no presenten resistencia porque generalmente las mujeres no iban a presentar resistencia si veían que los hombres ya habían quedado reducidos entonces es más probable que el padre de familia ligue el culatazo en la cabeza para que se deje de jorobar y no las mujeres si es que no están en posición de resistirse lo único que quiere el agresor es encontrar que del otro lado no le pongan difícil la tarea de entrar robar todo lo que quieren y huir seguro eso es eso es eso es táctica pura y por eso a mí siempre me extraña que en el karate hablemos tan poquito de la táctica o nada porque los conflictos se resuelven tácticamente la violencia se resuelve tácticamente no técnicamente en el karate usamos décadas y décadas y décadas de nuestra vida puliendo una técnica en vez de usar ese tiempo en comprender y dominar los principios tácticos la técnica es el clavo es el martillo la táctica es la habilidad del carpintero si me das un clavo y un martillo no voy a hacer una casa pero si me enseñas a hacer carpintero si la puedo hacer y me parece que es es un por eso te quería te quería preguntar te parece que en el karate de hoy así como lo recibimos más allá de escuelas el karate de hoy del 2023 en la práctica normal de dojo tenemos lugar para la autodefensa y específicamente tenemos lugar para estudiar la autodefensa desde las necesidades específicas de los miembros como mujer como padre de familia como me acabas de demostrar una situación táctica específica que le atañe al padre de familia ¿tenemos lugar para hacer eso? bueno yo creo que no tiene que ver con el karate tiene que ver con los instructores de karate antes que nada porque después la gente dice no pero tal estilo es mejor para la defensa personal que este otro no un no rotundo como les comentaba recién con el grupo de SPAD que es de defensa personal nos encontramos instructores de todas las disciplinas y personal civil y militar y de fuerzas de seguridad y no tiene nada que ver con la actividad en sí sino la preocupación del instructor de hacer que lo que está haciendo funcione para tal o cual cosa por eso tenemos tantos dojos de karate que están únicamente orientados a la faceta deportiva y no es ni bueno ni malo es la especialidad que eligió ese instructor es lo que le gusta es lo que mejor le sale y está perfecto y después tenés otros dojos que tienen un corte más tradicional y enseñan karate tal como se enseña desde hace 60 años y otros que lo quieren enseñar para la defensa personal si uno se jacta de enseñar karate para la defensa personal está obligado a empezar a estudiar esta clase de sistemas porque no está en el núcleo de karate algunas de esas cosas no está en el núcleo que heredamos pero no quiero que se me malinterprete porque karate siempre fue para la defensa personal y siempre tuvo una filosofía de defensa el tema es que el karate que ha llegado a mi país por lo menos no pareciera tener esa impronta porque no hay por ejemplo práctica defensa contra cuchillo defensa contra armas de fuego hay un montón de elementos que en mi sistema de karate por lo menos nunca los vi siendo que uno va a aikido y en aikido por lo menos tienen un montón de ejercicios contra tanto después que te guste o no te guste es otra cosa pero no aparece defensa contra armas de fuego entonces decís bueno acá hay algo anacrónico acá hay algo que todavía no ingresó formalmente dentro del sistema y es nuestra labor ayornarnos y apoyarnos en todos los sistemas que sí están desarrollándose un poquito alrededor de esto y mínimo el aspecto psicológico para mí es fundamental y requiere de estudio de estudio justamente está estando en el clavo porque mi experiencia y ahora con pocos dojo me pone en contacto con un sinfín de karatecas con un sinfín de filosofías y de perspectivas de lo que es el karate lo que debería ser el karate una constante es por lo menos en gran parte pero en la parte mayoritaria por lejos de los karatecas con lo que entró en contacto que tienen esta visión de que lo ha heredado ya es perfecto es intocable es inmodificable es 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 la totalidad del conocimiento que hay que hay y la totalidad del conocimiento que puede haber sobre el ámbito de la defensa personal ¿cuál es tu posición sobre eso? es que lo heredado fue perfecto para quien lo legó probablemente entonces quizás el karate que me enseñó mi maestro es perfecto para él pero cuando yo tomo el karate y lo quiero desarrollar para tal o para cual lugar necesariamente lo voy a tener que amoldar a las necesidades que yo voy teniendo por eso en el camino yo tuve tanta necesidad de estudiar sobre defensa personal porque me han pedido cosas muy específicas de defensa personal y me encontré una posición en la que me di cuenta que no tenía herramientas o por ejemplo en los últimos años lo que me ha pasado es que a la hora de enseñarle karate a chicos me doy cuenta que el karate con el que yo aprendí cuando era chica ya no sirve ¿era perfecto? probablemente sí en aquel entonces era perfecto ahora las cosas cambiaron y necesito seguir desarrollándolo en tal o cual dirección y esto no significa meterse dentro del programa que viene de Okinawa por ejemplo el sistema de katas y los ejercicios que te van a tomar pero seamos sinceros y karate no es solamente eso karate siempre involucra la visión de tu maestro en cómo te va a transmitir ciertos ejercicios hay una escalada de dificultad de los ejercicios que eso no figura dentro de los programas normalmente hay mucho contenido que no estaba en el núcleo que se supone que te transmiten por eso yo digo que es perfecto karate probablemente pero a medida que pasa de maestro en maestro el nuevo maestro que tomó la aposta necesariamente tiene que ver alrededor qué problemas hay y adaptarse a esos problemas que están surgiendo claro porque a mí me llama la atención de que nosotros en el karate si miramos hacia atrás invariablemente invariablemente llegamos a en nuestra genealogía ¿no? tarde o temprano llegamos a un sensei o dos o más pero por lo general apuntamos siempre a uno que él fue a X lugar o a X maestro o a X sistema lo recibió lo dominó pero no fue lo que transmitió el pan a en un de no es el no es verdad el 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 Wado Ryu no es ni el karate de 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 Funakoshi ni el karate de Mabuni ni el karate de Motou aunque fueron las fuentes fue donde fue Otsuga Kironori a aprender es otro karate entonces siempre a mí lo que me llama la atención es que congelamos en el tiempo las metodologías y las técnicas que le damos pero no hacemos lo que hacían los sensei lo que hacían nuestros ídolos lo que fueron fueron miraron y dijeron que bueno que está eso pero se puede mejorar y lo mejoraron y nos lo dieron mejorado según su percepción llegas a hacer eso hoy en Argentina y te cuelgan de un palo y te queman como la peor bruja si probablemente por eso a veces me encuentro con alguna resistencia por parte de los maestros que son más grandes que yo en edad pero para ir justo a lo que vos decías porque se me va viniendo a la memoria yo no creo que a Kambunwechi nunca lo hayan apuntado con un arma cuando iba al almacén a hacer una compra a mí sí me tocó esa situación entonces yo me vi en necesidad de empezar a resolver problemas que nunca me los transmitieron a través de karate porque cambia la sociedad cambian los elementos cambia las razones del por qué se aplica violencia siempre recuerdo que en la historia de Wichiriu está la parte en donde ellos se establecen en Osaka y el problema que había racial en donde había patotas que venían a pegarles a los okinawenses por una cuestión racial nosotros no por lo menos en Argentina no tenemos ese problema el problema que tenemos es más puntual nos vienen a robar por una cuestión de inseguridad económica por decirlo de alguna manera hay una carencia económica entonces hay gente que lo resuelve a través de armas de distinto tipo que tampoco son armas digamos muy prolijas hoy tenemos armas por ejemplo de las tumberas que son armas que arman los propios delincuentes con elementos muy rústicos que tienen un montón de características que no son armas que uno pueda tomarlas y usarlas en contra del delincuente hay un montón de características que hay que ir estudiando y de modalidades modalidades de robo entonces todas estas nuevas modalidades todos estos elementos que aparecen y estas razones que aparecen y elementos clave como ser el de las drogas porque ese es un elemento que cada vez que lo metemos en el entrenamiento decimos che si está drogado esto entra porque esas son cosas que antes quizás no se tuvieron que enfrentar o si se enfrentaban contra eso no nos lo transmitieron entonces todos estos elementos históricos que empiezan a aparecer nos obligan a hacernos preguntas cuyas respuestas todavía no hemos tenido al menos a través de karate por eso yo creo que nosotros estamos obligadísimos obligadísimos a ponernos a estudiar y ver cómo adaptarnos Sensei si yo soy una mujer hoy que quiero me siento atraída por el karate me siento atraída por su cultura me siento atraída por su energía me siento atraída por su fortaleza creo que me quiero imbuir de eso para para crecer y para poder defenderme para tener sentir menos inseguridad todo ese tipo de cosas que pueden ser los motivos iniciales después los motivos siempre cambian después de que te picó el bicho del karate ya cambió tu motivación para entrenar pero lo hizo que te hace entrar al dojo ¿qué me recomendarías si yo fuera una mujer de neófita que no sé nada y entro al dojo por primera vez ¿qué tengo que tener en cuenta yo? ¿qué tengo que esperar? ¿qué tengo que tener en cuenta en el sentido de las cosas que tengo que estar dispuesta a aceptar a dominar a conquistar te estoy haciendo una pregunta que eso no sea pero bueno cada dojo es único y tiene sus problemas únicos así como el maestro va a tener sus condicionamientos pero yo creo que lo más importante para cualquiera de nosotras de género femenino es siempre recordar que lo primero que tenemos que vencer está dentro nuestro y no busquemos tanto afuera los conflictos todo lo que nos vaya a traer otro practicante o un maestro o un oponente lo que sea todo eso son son dificultades que lo único que hacen es ponernos frente a dificultades que tenemos dentro nuestra es como si fuera un espejo y nuestro desafío debiera ser poder sentirnos cómodos en cualquier lugar en un punto porque vamos superando un montón de obstáculos hasta que nos volvemos buenas en eso pero más allá de eso que es a lo que yo aliento a todo el mundo lo primero que le digo a cualquier persona sea mujer o varón es fíjate si te sentís cómodo en ese lugar fíjate si te sentís cómodo con la manera de enseñar que tiene el instructor o la instructora porque incluso a veces las mujeres somos bastante bestias enseñando porque tenemos nuestro proceso de aprendizaje también entonces el hecho de que seamos mujeres no garantiza que no podamos ser quizás un poco brutas o que tengamos alguna impronta que quizás nos guste a todos quizás como de algunos yo creo que lo más importante es como vos vas a pasar muchas horas dentro de un dojo es ver si si estás cómodo con ese grupo humano si estás cómodo quedate y si algo te incomoda déjalo para más adelante ese lugar que está bueno porque hay algún obstáculo ahí que vencer pero evidentemente todavía es demasiado grande para vos empezá por algo más fácil ¿te parece que las mujeres bueno esta es una una pregunta retórica pero igual quiero que conste la respuesta ¿te parece que las mujeres están aptas para las artes marciales? ¿que son aptas para las artes marciales? lo que es inherente de todo ser vivo es defender su condición como tal entonces está escrito en el ADN del ser humano más allá de su género el tema de la defensa personal de la violencia está escrito en el ADN de cualquier mamífero de cualquier reptil incluso y yo hago muchas referencias siempre al mundo animal porque es por ejemplo es muy difícil meterse en el territorio que está siendo vigilado por un macho de cualquier especie pero es mucho más difícil ir y sacarle un cachorro a la hembra entonces vamos a tener todos una manera diferente de utilizar nuestra capacidad de generar violencia porque no a todos nos detonan los mismos botones quizás un varón no le gusta X cosa pero una mujer por X tal otra si va a saltar de la manera más aguerrida la prueba es fíjate cualquier mamá que su hijito haya estado en peligro la fuerza que de repente saca de la nada aún sin haber sido instruida en ninguna cosa o el piñón que es capaz de meterle a cualquiera que se quiera meter con su hijo eso lo he visto muchas veces entonces la capacidad de defenderse que tiene una mujer es igual de válida que la capacidad de defenderse que tiene un varón lo único que tenemos que hacer es educarnos y para eso están las artes marciales para educar nuestra defensa personal volverla más sofisticada eso es no solamente una bonita forma de explicarlo pero una perfecta forma de explicarlo porque es verdad anda a tocarle un cachorro a una hembra y a ver si contás el cuento yo vi por ahí en youtube una vez un video de una niña que cayó de un coche y la madre levantar el frente del coche levantarlo con un brazo mientras tiraba de la niña del otro yo no sé cuántos kilos pesa un coche pero digo cuando entran esos esos mecanismos es evidente y estoy seguro que se debe haber roto todas las articulaciones del brazo para hacer eso pero el auto se levantó lo suficiente como para poder sacar al niño la capacidad que hay ahí es enorme es infinita creo que y hago un llamado a todos nosotros los varones de tener en cuenta a la hora del a la hora del dojo nosotros el ser humano juzga nos encanta juzgar esa es muy gorda esa es muy flaca ese es ese fuma el otro toma siempre estamos apuntando el dedo y que es importante que tener en cuenta de que todos estamos peleando con algo todos somos seres sufrientes por así decirlo pero que la mujer a veces tiene también la mochila de la mujer no sé si pesa más pero pesa en diferentes estados en diferentes lugares que de las cuales nosotros no somos conscientes ya del punto de vista biológico la inversión que hace una mujer siempre es superior a la inversión que hace un hombre nosotros lo único que hacemos contribuimos con unas decenas de miles de células y nos vamos para casa en cambio la mujer es la que tiene la que gesta esa vida y la que no solamente que gesta la vida sino que después es la que está por suerte hay padres que hacen las cosas bien pero es muy difícil que haya una madre que haga las cosas mal ¿no? es casi como nos siguen hasta el día de la muerte mi madre murió con 90 años y hasta el día anterior me estaba llamando a ver cómo te va en el trabajo ¿no? digo y es importante que seamos conscientes de las capacidades y de los sufrimientos de todo lo que estamos en el dojo y no solamente administrar una herencia técnica tradicional etcétera etcétera ¿no? en el dojo que en la escuela en realidad que yo gestiono nosotros incluso en el emblema metimos el símbolo masculino y femenino ¿no? el sol y la luna porque considero que en realidad esto no se trata de exaltar la figura femenina porque quedaría incompleto también lo que hacemos yo considero que es fundamental apoyarnos en las cosas buenas que tienen nuestros compañeros varones de hecho en el dojo de Zárate si bien en mi escuela todos los dojos que tenemos somos tres dojos cuatro en realidad uno es virtual pero de los tres dojos que somos las tres somos mujeres al frente del dojo que eso es muy gracioso es único es circunstancial sí incluso hice algo peor me puse a contabilizar todos los dojos que hoy están listados dentro de la IUKF que es la federación de witchy en la que estoy y de los 53 dojos cuatro somos mujeres tres somos nosotras entonces dije pucha la estadística me juega más en contra de lo que yo creía pensé que estábamos más emparejadas pero se ve que no muchas mujeres se están animando a este rol quizás por prejuicio quizás porque crean que se van a sentir discriminadas quizás no se den cuenta de que las cosas cambiaron porque yo firmemente creo y siento que las cosas cambiaron pero somos nosotras las que tenemos que darle una oportunidad a esta nueva realidad pero para mí por ejemplo sería muy estúpido decir vamos a hacer una escuela de karate solo de mujeres sería totalmente incompleto de hecho en un momento yo traté de abrir un turno de karate solo para mujeres me duró un año porque después se me fueron colando al turno de práctica algunos compañeros varones y ya pasábamos tan bien que no nos daban ganas de volver a ser solo mujeres y echarlos y dicen no muchachos acá no vengan mañana encima algunos de los chicos porque todos necesitamos un malo cuando vamos a hacer una situación de defensa personal yo necesito un malo que sea un buen malo y tengo dos o tres alumnos dos especialmente que son muy buenos malos tienen buena vocación de malandro y nos divertimos muchísimo porque algo que tenemos en común o que siempre me gustó con los varones es la capacidad de jugar con el cuerpo de jugar físicamente y de no ofendernos de enojarnos ni nada por el estilo entonces bueno tengo algunos compañeros con los que tenemos tan buena onda para practicar que nunca los podría excluir y también gracias a ellos me doy cuenta que hoy ya son todos cinturones negros que es la conjunción de lo bueno de ellos y lo bueno nuestro que va a dar un buen material no podemos disociarlo no podemos hacer un corte de o solo mujeres o solo varones somos los dos las mujeres tenemos mucho para dar mucho para ayudar a perfeccionar porque a veces nosotras estamos en el detalle estamos en varias cosas y el varón tiene sus aptitudes más allá de la fuerza bruta tiene sus aptitudes tiene su garra tiene su empuje tiene esa capacidad de no rendirse también yo creo que es muy importante y que tenemos que detectar en cada individuo cuáles son sus capacidades que lo hacen sobresalir integrarlo y apoyarnos todos como organización en las capacidades de cada uno de ellos ahora estás apuntando a algo que es es un pilar de la pedagogía la diferenciación que el maestro tiene que diferenciar lo que da de acuerdo de las aptitudes y capacidades y necesidades del alumno este y bueno creo que eso es una lección que es una materia que debe se debe en muchos doyos donde se enseña una cosa que fue lo que aprendió el sensei y se enseña de esa forma a todo el mundo este ahora un aspecto que quizás pecando con generalizar un poco pero que me es una de las cuestiones de las problemáticas típicas que he encontrado que las encuentro mucho más a menudo las encuentro en los dos sexos pero las encuentro mucho más a menudo en las mujeres y mi explicación que no tengo ningún tipo de prueba empírica es de que condicionamos a las mujeres a no hacer daño es especialmente cuando los primeros el primer año los primeros dos años que están en el doyo me cuesta hacerlas pegar ¿no? que van a pegar y digo no pero pegale pero le duele me dicen bueno pero para eso está para que le pegues y él recibir la experiencia del golpe digo y les cuesta porque no sé por qué les cuesta tanto pegarle un sopapo a otro que está enfrente que está para que se lo pegues te están diciendo pegame pero como que hay un un condicionamiento social de no hacer daño claro claro hay que ir a las frases que te resuenan de cuando eras niño cuando te estaban educando y una de las frases que está es las nenas no pegan los nenes no lloran entonces ahí tenemos eso entonces que hacen las nenas las nenas lloran lo que el otro no puede hacer y que hacen los nenes y los nenes pegan más vale entonces pero este tiene prohibido llorar permitido pegar y del otro lado viceversa es un condicionamiento social es lo mismo que se andan quejando y que yo la verdad que tienen bastante razón que cuando nace una nena enseguida todos los juguetes que le compran son de los quehaceres domésticos le compran la cocinita al bebé que llora y al varón enseguida se le compra la pelota la pistola entonces ya despacito lo van educando por ahí pero eso es algo que hoy por suerte ya está desapareciendo salvo con el tema de la violencia yo creo que con el tema de la violencia se está haciendo que los chicos tengan menos capacidad de manejar su propia violencia porque están instando a que nadie pegue a que nadie sea capaz de decirte nada y a la no defensa porque si a vos te pegan le tenés que decir a la señorita le tenés que decir a la maestra no le tenés que devolver eso es algo que está por lo menos hoy acá en boga hay mucha disociación de los niños con lo que es la violencia que yo encima creo que es un aspecto innato nuestro que a lo sumo lo que habría que hacer es enseñarle a jugar a la lucha porque todas estas cosas nosotros las tenemos que aprender tal como tal como el cachorro de cualquier animal que aprende a pelear con sus hermanos aprende a cazar hace juegos de la caza de perseguir y de ser perseguido hay una parte nuestra en donde no podemos matar nuestro ADN te cortaste qué lástima ahí volviste creí que se te había apagado la computadora pero volviste por suerte por suerte por suerte esto avisó me avisó con un cartelito amarillo entonces desde dónde crees que vaya no estamos hablando de que los niños ahora les niegan su violencia innata su fisicalidad innata es que cuando nosotros somos chiquitos tiene que aparecer aunque más no sea como perdón no aunque más no sea tiene que aparecer como juego el tema del juego de la lucha tenemos que aprender a correr rodar treparnos caer hay un montón de elementos básicos que hacen a nuestra motricidad que están desapareciendo hay una exacerbación en cuidar al niño no dejar que se ensucie no dejar que trepe a algún lugar porque si sube alto va a pasar lo que tiene que pasar que es que se va a caer se va a lastimar va a llorar si corre se va a tropezar se va a lastimar y va a llorar y es como que hay una idea de que el chico no tiene que sufrir nunca cuando en realidad yo creo que el camino es inverso nosotros tenemos que aprender a conocer nuestras capacidades y lamentablemente conocer el mundo es a través del dolor y veo que ahora hay mucho interés en evitarle el dolor al niño que encima hay un dolor que es totalmente tolerable porque estamos diseñados para eso y es necesario necesitas conocer los límites del mundo y si nunca los encontrás nunca los conoces y nunca los podés superar exactamente pero bueno yo tengo lo digo con orgullo mi nieto Oscar es fanático del hombre araña anda siempre vestido de hombre araña pero se pinta las uñas porque la mamá se pinta las uñas y su juguete favorito tiene una cocinita y te hace café y te hace de comer y este por suerte estas nuevas generaciones si bien han perdido algunas cosas lo que sí han ganado es romper esas esas ormas esos roles genéricos que realmente limitan la experiencia humana eso es cierto eso es cierto y es importante creo que nosotros en el dojo aquellos que estamos en la cabeza de dojo que somos responsables por el desarrollo personal de mucha gente porque para eso vamos al dojo de ser consciente de este tipo de cosas de ser de activamente trabajar por un un desarrollo integral de la persona y que romper este tipo de esquemas mentales no a mí a mí no me por ejemplo uno de mis de mis cinturones negros es homosexual yo ni ni sabía lo tuve 15 años porque como buena persona así como yo soy heterosexual y no hablo de mi sexualidad en el dojo tampoco lo hacía él y me parecía genial pero cuando se recibió vino la pareja de él cuando iba a hacer el examen de cinturón negro vino la pareja de él y me la presentó y todo todo genial a mí lo que me pasó es la cantidad de chistes que hice yo sobre homosexual adelante este muchacho y no me dijo nunca nada hay que dar una medalla a la paciencia y eso también es parte de mis prejuicios de mis estructuras mentales porque siempre siempre hacemos el chiste hacia afuera hacia lo que no somos yo no hago chistes de un uruguayo que vive en Dinamarca hago chistes de gallegos hago chistes digo o sea siempre apuntamos hacia afuera con ese filo que tiene el chiste que por eso es gracioso pero nunca nunca o muy pocas veces tenemos mecanismos de hacerlo hacia adentro ¿no? pienso que esto es un mundo de conciencia que hay que tomar conciencia y y y hacerlo activamente y bueno a veces uno se da cuenta ah mira esa no la había visto venirme pasó por el copo durante 10 años recién ahora me entero este bueno y y abrazarla y integrarla ¿no? este y pienso que el dojo es un área donde no por naturaleza pero por tradición o por automatismos pienso que el dojo puede ser un área reticente a ese tipo de de desarrollo ¿no? si no tenemos cuidado si no somos conscientes de ello donde yo me formé en mi dojo mi sensei decía el un niño no debe conocer otra cosa que la espalda del padre dice porque lo único que tienen que saber del padre es verle la espalda cuando se va a trabajar y cuando ya cuando vuelva el padre ya tiene él ya tiene que estar dormido o sea de esa escuela ¿no? sí yo creo que con el tema del humor yo hay cosas que aprendí a lo largo del tiempo porque dentro de los dojos he visto tantos casos de bullying lo que hoy se conoce como bullying y si hay una cosa que aprendí es que si yo me quiero divertir en el dojo siempre lo tengo que hacer alrededor de reírme de mí misma entonces eso es una política que implementé en esta etapa ¿no? de estar enseñando acá en esta ciudad todos los chistes que voy a hacer arrancan por mí siempre me voy a reír primero de mí entonces siempre es un palo hacia mí porque soy la más vieja o porque esto o porque aquello o porque uso anteojos yo por todo ante nada me hago bullying a mí misma y después con la puerta abierta que todos se incluyan dentro del chiste y nos vamos matando de risa si corresponde porque también soy muy quisquillosa con una buena división en el trato con los niños con los adolescentes con los adultos pero trato de hacer que los chicos también se sientan incluso los infantiles se sientan un poquito aclimatados con la idea de primero me tengo que reír de mí y después puedo ver si puedo incluir al otro es una buena manera de seguir jugando pero no agarrársela con uno no hacer el chiste siempre hacia afuera eso es tan sano y eso es educativo eso es formativo así es como debe ser y después por otro lado lo que sí veía porque son cosas que uno las va viendo cuando puede tomar distancia de ciertas cosas volviendo un poquito al principio de la charla los lugares en donde uno sentía que había un conjunto de hombres que te podían hacer sentir discriminada que te encasillaban en un lugar porque eras mujer o que incluso eran capaces de hacer chistes más sexualizantes y uno se los tomaba como uy es porque soy mujer entré al dollo equivocado pero si uno después miraba a la distancia veían que ese mismo grupo de hombres trataba igual de mal a un muchacho que era todavía muy flaquito muy chiquito que no había crecido o a un muchacho que tenía algunos gestos medio amanerados entonces ya lo tildaban de homosexual o un muchacho que venía con ropa buena ropa de marca y que siempre estaba con lo último de la moda bueno a ese también le ponían algún mote para tirarlo abajo entonces me empecé a dar cuenta que no es que a uno a veces lo estigmatizan por ser mujer a veces hay grupos de personas que simplemente son unos idiotas incorporadas a la sociedad y bueno quedan besos hay un montón dando vueltas que va a ser en algún momento decidirán unirse al resto ya crecerán o por lo menos tenemos la posibilidad de cambiar de dojo ir a uno donde hace un grupo importantísimo si no te sentís bien en un lugar nadie te obliga a ir ahí es verdad bueno sensei estamos llegando a las dos horas la verdad que te agradezco nuevamente me parece que es importantísimo resaltar porque más allá de tu experiencia personal es importantísimo recalcar que no estás inmersa en una sociedad pluralista feminista no sé no has tenido que hacer un montón de cosas y no estás en una sociedad que que ni para los hombres es fácil es una sociedad altamente competitiva donde viven una inestabilidad enorme Argentina es como el paraíso del infierno a la vez tiene lo mejor del mundo y tiene lo peor del mundo tienen científicos escritores de premios Nobel y tienen una inflación de 100% yo que sé es como es una contradicción es como no sé agarraron una bolsa metieron todas las contradicciones adentro y las sacudieron bien sacudidas y dicho todo eso yo te veo a vos en esa realidad te veo súper centrada con una capacidad de karate una capacidad marcial técnica enorme te veo con una capacidad comunicativa enorme te veo emprendedora digo la verdad que sos un ejemplo y una fuente de motivación a aquel que te observa de afuera la verdad que te estoy muy agradecido porque hayas querido abrirnos la puertita hace un poquito a lo que es tu mundo marcial gracias a vos sensei por darme el espacio y sobre el tema de Argentina lo que tiene es que el que nació acá está todo el tiempo en modo supervivencia y te obliga a ser creativo porque si uno sigue el esquema ya predeterminado está un poquito condenado al fracaso no es un lugar cómodo para vivir no es cómodo pero en contrapartida te da libertad para romper esquemas porque estamos obligados a romper esquemas obligadísimos y eso te hace ser creativo ingenioso a probar a no tener miedo de equivocarse porque la única manera de ser más o menos exitoso en algo es perderle el miedo al fracaso al error y cada error que cometo cada proyecto mío que fracasó me da pautas para construir el siguiente emprendimiento y ver qué sale pero ya es un proceso que estoy tan acostumbrada que cada vez que me equivoco en algo no es que me bajoneo digo bueno la próxima será pero a pesar de todo eso que acabas de decir sensei yo no creo que haya un lugar menos propicio para la la creatividad y la innovación que el karate tradicional es que a mí me gustan los desafíos no iba a ir a lo fácil evidentemente pero es como pedirle a una bacteria que sobreviva en un mar de alcohol digo pero bueno lo haces y lo haces bien que es lo peor de todo la verdad que estoy muy agradecido gracias por haber venido y ya te reservo para que vuelvas al podcast tengas lo que tengas para decir el tema que quieras venir a volver acá esta es tu casa usa esta herramienta porque la verdad que nos inspira y nos enseña a todos muchísimas gracias y por favor sigan adelante porque me encantan todos los columnistas que tenés en el podcast yo los escucho y aprendo un montón muchísimas gracias yo intento siempre atraer gente que tiene algo que yo no puedo brindar a esos que son fuertes en mis flaquezas me los traigo para el podcast así que bueno vamos a seguir por eso bien Amén.